Hola, bienvenido a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La subsecretaría de la producción del municipio de Maipú a cargo del médico veterinario Jorge Cereceda ha comenzado con la etapa de mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes. Las nuevas zonas se encuentran diseñadas por la paisajista Claro Campo y luego son creadas por personal municipal. En este informe el subsecretario de la producción Jorge Cereceda nos brinda todos los detalles. Bueno, hemos comenzado con la etapa de mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes en la municipalidad de Maipú. Con el grupo Aldo Suárez, bajo un diseño de la paisajista Claro Campo, hemos diseñado dos espacios. Uno, el paseo 50 viviendas, que se encuentra trabajando en este momento en el diseño y plantación de árboles, y otro en el Boulevard San Martín, al fondo, casi ruta 2, donde se va a hacer otro espacio verde. Bueno, en su momento fue consultado al barrio Ñona, a los vecinos, a ver qué querían con ese espacio que estaba baldío cerca de la ruta 2. Y bueno, salió que iba a ser un espacio verde para que la gente lo disfrute y lo pueda ser mejorado con especies de árboles y lugar de recreamiento público. Bueno, aparte de esos trabajos que se están comenzando a realizar, se continúa también con la poda, con el esquema preestablecido. También se vienen realizando trabajos en lo que es la parquización de la terminal de ómnibus de Maipú, continuando con el esquema que ya estaba anteriormente y mejorándolo para la estética de la terminal de ómnibus. Bueno, en general no son especies raras que se están colocando, como incorporación un poquito mayor de ceibos, al ser un árbol nacional, bueno, se los quiere incorporar en todo lo que son los espacios públicos, polvos pumila y después, bueno, continuando con las especies que ya están normalmente, fresnos americanos o otro tipo de fresno. ¡Suscríbete al canal! Hormigonado Maipú Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron previsando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigán Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini El Castor Sosigán Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. municipio de Maipú 맛. municipio de Maipú. municipio de Banco de Maipú. municipio de Maipú��� cop� y ulvidades de Stack главatic. municipio de Maipú. municipio de Maipú. municipio de Maipú. municipio de Maipú. expose principios de maipú resultajos de fuentes ilegres de la past varias más Odeagra y moderadas deficiencias del carreras. municipio de wipedo. Bueno, ¿qué es el bullying? El bullying es el acoso repetido y persistente, que generalmente se da en instituciones, en el colegio, donde un grupo de personas acosan y molestan a la misma, a una persona todo el tiempo, y hay muchas personas que son cómplices de esta situación, hay personas que por ahí no molestan al chico o a esta persona en su trabajo, pero no dicen nada, están callados, se mantienen pasivos, ¿no? Como que es una persona que no recibe ayuda de ningún lado. Eso es lo que se considera como bullying. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de problemáticas? Primero es una educación que empieza en la casa, ¿no? Explicar esto de la diversidad, de la diferencia, aceptar desde la casa que existen diferencias en cuanto a la altura, el peso, problemas si hay algún tipo de discapacidad, si hay algún tipo de diferencia entre los chicos, ¿bien? Y también un poco la comprensión, no solamente desde el adulto al chico molestado, sino también desde la casa, ¿bien? Y revisar ciertos patrones, valores y todo que se están manejando en los hogares y en las instituciones hoy en día, ¿bien? Que es lo que genera que un chico tenga bullying, que haya compañeros que molesten, que quiénes son los adultos que tienen que interferir y poner el freno frente a estas situaciones. Bueno, ante cualquier consulta, por favor, escribanos a la siguiente página. Muchas gracias. 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 Good Mickle- 죽en tres paréntesis de que ellos tienen es disminuye зас. que los niños tienen es presentar el material, el CD que han grabado. Posteriormente, ya comenzamos el día domingo 19 con la actividad inherente termina de los niños. Si nosacran Madam 4 enономin, podemos hablar de ustedes en la primera actividad en Santo Domingo. En esta comunidad donde en ví famoso se realizan una actividad deportiva, actividad que está a cargo deje de los profesores mujer de la Secretaría de Deportes. Pero posteriormente a las 14 horas ya comenzamos con la proyección de una película, en esta oportunidad son los pingüinos de Madagascar la que se va a proyectar y posteriormente tenemos toda la merienda y seguimos con juegos para los niños. La ludoteca y la biblioteca tienen esta propuesta para los niños. La actividad consiste, como años anteriores, en una actividad recreativa, la proyección de una película y posteriormente también está presente la biblioteca con el bibliomóvil y la ludoteca y posteriormente la merienda. Por eso el día lunes vamos a estar en el barrio Italia, los días martes en Banelli, los miércoles en el barrio Alvarado, los jueves en Unión y el viernes, ya comenzamos el jueves 23, con una feria del libro que se está proyectando para realizar aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marillal. El día viernes ya se van a ir complementando con una actividad como es un taller de plástica y de dibujo y pintura para los niños a partir de las 15 horas. El día sábado con la participación de un espectáculo musical y el domingo una proyección de películas. La semana siguiente continuamos de la misma manera con este recorrido en las sedes barriales y posteriormente el viernes tenemos nuevamente una proyección en el Centro Cultural. El sábado tenemos que es para todo público y con entrada libre y gratuita, la presentación del legendario grupo Alma y Vida dentro de la formación de lo programado, el Maipó en concierto y posteriormente el día 2 de agosto, el primer domingo de agosto, tenemos los festejos del Día del Niño. Esta actividad en el polideportivo, donde las sociedades de fomento nos están acompañando y ayudando también la gente de envión, la gente de deportes y culturas, para poder tener en un marco importante juegos inflables para los chicos. A las 15 horas tendremos el musical con Pido Gancho y posteriormente la merienda y juguetes para los niños presentes. Es sumamente interesante, hablábamos cuando nos reunimos con los diferentes miembros de estas asociaciones y de estas comisiones que están hablando de un promedio de 60 a 70 chicos por sedes, lo cual es sumamente interesante. Un poco descentralizar toda la actividad, que no sea todo aquí en el centro cultural o a veces en la sociedad italiana, sino llegar a toda la comunidad, porque sabemos que los niños mismos se van distribuyendo y acercándose a los diferentes barrios. Es una manera también de poder socializar y de conocer otros lugares de nuestra ciudad. La propuesta del Día del Niño es de la misma, perdón, en esta información también el viernes, el viernes creo que es, si me permitís me fijo, el viernes, el último viernes, que es, ya te digo, el viernes 30 de julio nos vamos también, nos dirigimos un día a la localidad de Las Armas, o sea que tanto Las Armas como Santo Domingo tendrán un día de vacaciones. Vos me preguntabas la actividad inherente por el Día del Niño, que como te decía, consiste en actividades recreativas, estamos hablando de juegos que no sean tanto competitivos, pero sí que puedan hacer algunos juegos los niños ahí presentes, otros podrán disfrutar de los inflables, los peloteros, y posteriormente a las 15 horas tenemos programado, que puede ser 15, 30, toda la actividad, con el musical Pido Gancho, que viene desde la ciudad de Miramar. Como te decía, posteriormente, la merienda y los juguetes. Así es, se articula tanto con la Secretaría de Deportes, como la Secretaría de Acción Social, con la gente de envión, y también con todas las sociedades de fomento. Así es, tenemos, estamos armando, mejor dicho, ya toda la programación para acercar los afiches a las sedes barriales. La idea es también poder difundir en otros medios de comunicación y poder llegar a todos. Sé que los medios de prensa acercan esta propuesta a los diferentes medios de comunicación y creo que es importante porque ya los mismos chicos, como te decía anteriormente, van visitando de una sede en otra las vacaciones de invierno que preparamos para ellos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.